¡Suscríbete al canal! Esto es erradicarle y sacarle es muy difícil. A los primeros síntomas, que te sientas débil, que te sientas cansado, que te sientas sin ganas, etc. o desmotivado, por favor, en ese momento corre a tu médico alopata, homeopata, checa si lo que te falta son vitaminas porque, te voy a ser bien honesta, muchas veces esas depresiones no es de que te haya sucedido una desgracia, de que hayas perdido un trabajo o algo así, es simple y sencillamente falta de vitaminas. Entonces, es tan fácil como tomarte unas buenas vitaminas, unos buenos complejos alimenticios, ginseng, así, cositas que te ayuden a mejorar y a subir tu sistema inmunológico. Y con eso, listo. Por ejemplo, las personas que andan muy bajas de calcio, les da depresión y lo mismo la falta de ciertos minerales. Entonces, por eso te digo, a los primeros síntomas de que te sientas así, ve al médico, igual y no te va a recetar un antidepresivo o cosas así. Siempre empiezan por el método más sencillo y más fácil que es, probablemente tienes deficiencia de algunas vitaminas. Entonces, hazlo. Sal, camina, respira el aire así, en las áreas verdes de preferencia. Ve a donde hayan fuentes, a donde se escuche el caer del agua. Eso relaja y anima, motiva mucho. Entonces, eso te va a ayudar mucho. En el trabajo estás bien aspectado, la verdad, en el trabajo veo que incluso va a estar un poquito flojo y eso también va a contribuir un poco a tu depresión. Pero no te preocupes, ni vas a perder el trabajo y si son ventas van a mejorar, no te apures. O sea, a lo mejor hay tres días muy flojos, pero al cuarto vas a tener las ventas que equilibrarían todos los demás días. Entonces, en ese sentido no te me angusties. Si no tienes trabajo, este mes puedes encontrar un muy buen trabajo, porque ahorita los astros están muy bien aspectados para que prácticamente todos los signos estén bien económicamente. Entonces, solamente búscale, organizate y verás que te va muy bien. Como te decía, el dinero va a estar cómoda y fluidamente. No veo que te vaya a llegar dinero extra en este momento, pero sí veo que el dinero que tienes y que ya posees o que te va a llegar de forma natural, digamos con tu quincena o así, te va a rendir bastante. Entonces, tranquilo. De todas formas, ahorita no necesitabas hacer ningún gasto extraordinario. Entonces, relájate. En el amor estás bastante bien, nada más que insisto, te ve un poquito triste, un poquito apachurrado y eso tu pareja lo está resintiendo. Siente y se preocupa de que a lo mejor ya no te interesa la relación o te estás aburriendo de la pareja. Habla con tu pareja. Explícale si nada más es una cuestión personal y no es cuestión de que te haya aburrido o te haya hartado la pareja. Para que no se lo tome personal, para que no se lo tome a pecho y por el contrario, incluso pueda hasta ayudarte, apoyarte, animarte, etc. ¿Perfecto? Bueno, para ti, como te decía, este mes me gustaría mucho que estés tomando si no padeces ninguna enfermedad que te impida tomarlo. Un antidepresivo buenísimo y que energéticamente te nutre mucho son tres cucharadas soperas de miel, un pequeño, lo que agarren así tus cinco deditos de arándanos, que serían aproximadamente tres cucharaditas soperas de arándanos y unas diez almendras, por favor. Esta es la medida para adultos. Entonces, obviamente, si hay un pequeñín o algún menor de edad, evidentemente sería menos la dosis. Sería, por ejemplo, una sola cucharada sopera de miel y nada más una cucharadita de arándanos y unas tres o cuatro almendras. O nueces, pueden ser almendras o nueces. Perfecto. Este es un antidepresivo natural maravilloso. Vas a sentir el cambio, pero luego, luego, porque te vas a empezar a animar, te vas a sentir súper bien. Te vas a animar, te vas a sentir súper bien. Y de hecho, incluso, el ánimo te va a mejorar, vas a dormir mejor, etc. Pero, como te decía, busca ayuda y acércate a la oración. Y si de verdad estás deprimido por algo y no es algo de que te falten vitaminas o así, reflexiona por qué estás así, porque finalmente no importa lo que te haya pasado, te mereces ser feliz. Ahora sí que, como dices, he dicho, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? ¿Ok? Bueno, si estos videos te gustan, por favor, no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabeza Esotérica. Les mando un enorme beso. Bye. Hoy les estoy ofreciendo taroterapias. ¿Qué son las taroterapias, Vane? Mira, por lo general, una lectura de tarot nada más te avisa tienes este problema, tienes esta circunstancia energética o esta enfermedad, o esta asalación, o esta complicación, etc. Y no te dan más remedios. Y los remedios, los rituales y todo eso, te los darían aparte. Y obviamente cada uno con un costo exorbitante o incluso te van a salir con que tienes tal situación y para que yo te la resuelva o para que yo te encienda la veladora, son otros mil ocho mil más y te sacan ahí horrible dinero. Una taroterapia integral te maneja desde la lectura del tarot, conforme se va dando la lectura, los rituales, las armonizaciones y los hechizos que vayas necesitando. Como siempre se los digo en este canal, todo es de magia blanca. Es decir, todo es para tu bien, para tu salud, para recobrar tu matrimonio, para recobrar la salud, la abundancia, todo para bien tuyo y de las personas que estés preguntando durante tu taroterapia. Todo englobado en el mismo costo y enseñándote para que tú lo hagas. A partir de septiembre, costo preferencial, 30 dólares o 300 pesos mexicanos. Como vemos de todas formas, es un costo súper accesible. Verdaderamente sigue siendo un precio preferencial para ustedes porque quiero que sin importar la situación en la que estés o en donde estés, puedas y te alcance para tener tu taroterapia y accesar a esta ayuda que les estamos brindando con todo amor.